¿Qué tal Leo? Buenos días. ¿Cómo empiezas esta jornada matutrina de trabajo dedicado todo el día a los medios de comunicación después de haber estrenado una comedia, que en estos momentos es el mayor éxito de la cartelera, y es tan aclamada que incluso hasta los propios medios de comunicación quieren volver a saber y tener más noticias de la misma? ¿El por qué? ¿Qué por qué? Pues la verdad es que porque es una función que funciona muy bien, o sea, es un juguete cómico muy bien elaborado, muy bien diseñado, y además yo creo que justo ahora, en este momento, que la gente necesita tanto reírse un poco, desconectar un poco de su vida y pasar una hora y media riéndose, pues creo que tenemos el producto adecuado, el momento adecuado y con el reparto adecuado con todo, o sea, creo que se ha juntado el hambre con las ganas de comer y hemos tenido la suerte de estar nosotros aquí en medio. Una comedia completamente cinematográfica que deja siempre al espectador desde el patio y butaca con el estómago bastante, bastante encogido, y es al mismo tiempo que si te encoge el estómago te produce grandes carcajadas. ¿Cómo se combina y cómo se produce estos síntomas? A ver, yo creo que más que con el estómago encogido, a ver, la obra tiene terror, pero es un terror un poco de serie B, ¿no? O sea, los personajes lo pasan muy mal, el público puede, el público no llega a pasar miedo del todo, el público, bueno, ve un ambiente un poco tétrico y tal, pero yo creo que toda la comedia es, toda la comedia es ver cómo esta gente, cómo esta gente lo pasa así de mal, ¿no? Y cómo se van descubriendo un montón de cosas que a raíz del escape run y el miedo y la situación extrema y tal, hace que la verdad sea la única forma de salir de allí y entonces se revelan las cartas de cuatro personas, bueno, tres personas que en realidad se conocen de toda la vida y tienen un montón de cosas que no se saben, ¿no? Entonces en ese momento de tres amigos de toda la vida más una nueva que llega a la pandilla, es como, tronco, o ponemos las cartas encima de la mesa o de aquí no salimos, ¿no? Entonces todo eso genera muchísimas situaciones de comedia, mucho estrés, o sea, hay eso también, la función tiene mucho ritmo, va con un contador con una cuenta atrás de una hora, entonces en tiempo real el público ve cuánto te queda, les quedan diez minutos, no salen, no sé qué, se han enganchado con este juego, tal, entonces es un poco, o sea, es un poco, el mecanismo de la función es un poco todo, mucha comedia, mucho ritmo, tensión en, o sea, los personajes lo pasan todo el rato mal, están una hora intentando salir de ahí y eso hace que todo esto, pues eso, pues que funcione como nos está funcionando, yo creo que. Una comedia cinematográfica que se traslada a un escenario donde, como tú muy bien dices, durante una hora se viven momentos de pánico, en teoría, y se descubren secretos muy bien, bien guardados. ¿Es verdad que en el amor casi todo vale? En el amor casi todo vale, sí, all in love is fair, sí, 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 sí. ¿Y cómo son esos secretos que se van descubriendo a lo largo de esta hora sin que los desveles? ¿Cómo son? Claro, pues son, o sea, sorprenden porque, por lo que te he dicho antes, ¿no? Son tres personas que se conocen de toda la vida y de repente surgen como, bueno, o sea, entonces tú quién eras, ¿no? Hay que mostrar y hay que, sobre todo, cada uno de ellos tiene un momento en el que tiene que revelar un secreto suyo para poder continuar con las mecánicas de los juegos y entonces esos secretos son secretos muy insondables, que son secretos que estaban ahí escondidos desde el principio y si te conozco desde hace 15 años, entonces tú quién eres, ¿no? Se desvelan los secretos y explotan las miserias. Sí, sí, claro. ¿Todos los seres humanos tenemos miserias que esconder? Todos los tenemos miserias, vamos, eso está clarísimo. ¿A tal punto de que las protegemos tanto que no nos importa compartirla durante toda una vida con esa persona a la que detectamos? ¿Perdona, que si hasta tal punto? Sí. Sí, incluso, bueno, no sé, a ver, yo tampoco tengo la respuesta a esto, ¿no? Pero incluso sin revelarlas a la persona que tienes al lado, ¿no? Yo creo que habrá mucha gente que a lo mejor sus miserias se vayan con él, ¿no? Y no sea capaz de compartirlas. No lo sé, no tengo, o sea, te puedo dar mi respuesta, no sé la de todos, vamos. ¿Es que Girl Run es la comedia que necesitaba esta pandemia? Pues, pues, un poco sí, macho, porque mira, cuando volvimos en agosto del año pasado, había una sensación de gratitud, o sea, llegamos y nos encontramos con la movida de ahora toda la gente con mascarilla, eso era nuevo para todos, ¿no? Y pensábamos que iba a ser muy duro y a las dos semanas nos acostumbramos, pero yo recuerdo que los saludos, había una sensación de gratitud increíble, tío, o sea, era la gratitud de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos, ¿no? Había como... eso no me había pasado nunca, se te puede poner la gente de pie o no, tal, pero esa energía yo no la había vivido nunca y pasó con esta, no sé si... A mí me ha pasado con esta, no sé si con otra hubiese sido lo mismo, ¿no? Pero yo creo que esta, en este punto, lo que te decía antes, ¿no? De una hora y media en la que desconectas, en el momento en el que la estamos representando, pues no sé si era la que necesitábamos, pero nos ha venido muy bien esta, ¿sabes? Entonces... ¿Qué tiene ya para finalizar, Escape Room, para que haya atrapado tantísimo, tantísimo al público y sobre todo un público muy variopinto, porque yo tuve la oportunidad de verlo no hace mucho y había gente muy joven, gente que no era tan joven, gente ya mayor. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el punto de esta comedia para que hayáis aglomerado tanto, tanto, tanto público y tan diferente? Claro, yo creo que lo bueno que tiene es que, mira, ya el tema del Escape Room es algo que atrae sobre todo al público joven, que son los que están acostumbrados o son los que a lo mejor han jugado alguna vez o saben de qué va el Escape Room, ¿no? A lo mejor la gente un poco más mayor que va al teatro y no han oído nunca hablar de un Escape Room vienen porque, bueno, porque les gusta venir al teatro. Entonces yo creo que, por un lado, por ahí estás como abriendo el abanico de espectadores a dos, o sea, a la gente un poco más mayor que viene siempre y a la gente mucho más joven, estamos teniendo gente como de 18 o 20 años que igual vienen por eso, ¿no? Y luego la comedia está, eso, es una maquinaria que está muy bien engrasada, o sea, sobre la primera capa del juego, que ya es divertido ver como cuatro gañanes intentan salir de aquí, sobre esa capa hay luego un montón de capas que es lo que hace que la comedia funcione a todos los niveles, ¿no? Que funciona a nivel de situaciones, a nivel de emociones, a nivel de revelar un personaje que en un principio se ha mostrado de una forma y luego es de otra, o sea, creo que es eso, creo que es como una especie de milhojas de comedia, ¿no? Y hace que, bueno, que todo haga que esta función sea así de grande o que funcione así de bien. Muchísimas gracias. A ti.